Bueno, entonces, don Jason Ureña, creo que a veces debería de medirse un poco, porque la persecución de él es de todos los días, ¿verdad?, y es de que empezamos. Pero tal vez enviar un correo y preguntar, me gustaría corroborar esto, preguntar esto, ¿verdad?, pero no, no lo hace. Entonces envía un, saca una nota, porque ya yo sé que lo que sea que yo haga, va a salir una nota de él. Y bueno, ministra, se va y no da razones, ¿verdad? Este, bueno, la gente, bueno, ya se salen todos los rumores que me fui a catar y que me fui a hacerme un montón de cosas y demás, ¿verdad? Entonces, ante esa gente tan imparcial, decidí hacer una investigación y les dije, hagamos algo, don Jason, y ustedes lo pueden, pueden entrar a mi página, ¿verdad? Esta doctora Jocelyn Checo Madrigal, que así la tengo, y le dije, don Jason, debería darle vergüenza, porque no estoy cometiendo ningún delito. Más bien, mucha gente me decía, primera vez que escucho que alguien se va pagando sus cosas, en fin. Entonces, le escribí a don Jason y le dije, don Jason, ¿por qué ya que le gusta tanto investigar, no investiga cómo lo hacían en los gobiernos anteriores? Para ver si es que yo hice algo malo, ¿verdad? En cuestión de minutos, ya estaba enviando a prensa, que ahora les voy a compartir el mensaje, sobre las maestrías que ha pagado el Estado en el Ministerio de Salud, antes de que ellos llegaran. Y ahorita les voy a dar una pincelada. ¿Saben cuánto? Y eso me asombra y me duele, porque sí, uno tiene que apoyar a los compañeros. Pero hay cosas que salgan alcahuetería, y yo con eso no voy. Y desgraciadamente, estos sectores y estas personas aplauden eso. Y cuando no te pueden tachar de corrupción o de mala utilización de fondos, lo que hacen es una persecución tan fuerte para lastimar tu vida personal. Entonces, solo para que ustedes sepan, y se los voy a compartir, hay una auditoría, y esto es solamente de dos años y un poquito más. Hay una auditoría que es de 41 páginas, que se centró en becas para cursar maestría en todos los funcionarios que se pudiesen dentro del Ministerio de Salud. Fueron 56 funcionarios a los que el Ministerio de Salud les pagó una maestría en epidemiología. aplicada a servicios de salud, con un costo de 262 mil dólares, que aproximadamente estamos hablando de más de casi 160 millones de colones. Y aparte de eso, la cursaban en horas laborales, no era en las noches, como yo, por ejemplo, yo hago, solamente me corresponde venir estos días, porque no había, es obligatorio. Pero cuando yo hago maestría, siempre es, aunque soy como ministro, nosotros tenemos que ser a las 24 horas, pero trato de que sea solo en las noches. Pero no, estos eran los viernes completos y con goce salarial. Así que, don Jason, no le quité a nadie 160 millones, no le quité a nadie, tampoco, no sé, cuente usted qué vale un día laboral de cada funcionario. Que sí, me parece muy bien que se eduquen y que aprendan mucho, pero son los fondos de los costavicenses. Entonces, quería hacer este derecho de respuesta, porque no voy a soportar más canalladas. De ahora en adelante, mentira que veo y mentira que hago otro video.